¡Bienvenidos al programa donde vos vas a ser el protagonista! Con la conducción de Marcelo Larroca, Rodrigo Troncoso y Gabriel Lejart, Mati Scalerandi administrando nuestras redes sociales y Juanchi Larroca en los teléfonos. Juntos hacemos estilo Temperley. ¡Estilo Temperley! Marcando la diferencia. Bueno, buenas noches. Programa número 11 de estilo Temperley. Marce, Rodri. ¿Cómo andan? Excelente. Perdonen la falta de voz. Como no podía ser de otra manera, estuvimos en San Luis, estuvimos en Sarandí y somos hinchas y entregamos todo. Así que bueno, disculpen las voces, pero de la cancha directamente a la radio para tratar de estar con ustedes. La verdad que fue nuestro primer partido como medio partidario. Muy feliz de haberlo hecho con ustedes dos. Y bueno, no sé las sensaciones de ustedes. Pavada, pavada de inicio. Sí, sería redundante decir un párrafo aparte para la gente. No, no, no. A ver, lo de siempre. O sea, uno se acostumbra a lo de la gente, pero reivindicar lo de la gente todo el tiempo, la gente de Temperley, es sencillamente increíble. Con lluvia, fin de mes, 350 mangos en la entrada, 3.500, 4.000 personas había. Y yo creo que un poquito más. Pero sí, la gente de Temperley, de primera, es de primera como se merece. Y nada, un saludo para todos porque la verdad es siempre emocionante ver la tribuna llena. Hoy intentamos cosas, a ver, cómo acercarte cada vez más a Temperley. Intentamos subir en vivo en Instagram. Intentamos seguir en pasarte algo en vivo de la hinchada en Facebook. A lo mejor no salió lo logrado que queríamos, pero bueno, no dejamos de intentar acercarte a Temperley. Sí, la verdad que sí, tratamos de estar lo más cerca del hincha posible. Somos tres hinchas más como ustedes. Yo lo que quería es pasar nuestro teléfono para que la gente se comunique. Porque mientras veníamos en el viaje volviendo de Sarandí, discrepamos con los compañeros a raíz del desempeño del equipo. Totalmente. Le doy el teléfono a la gente. Los dos teléfonos, el de la radio, el WhatsApp, que la gente llame, que deje su mensaje. Si quiere salir al aire, que lo pide y que opine qué le pareció a Temperley hoy en el partido que le ganó a Estudiantes de Caseros. Con respeto. Espero que la gente me ayude porque estoy yo contra dos, pero bueno. No, 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 no. Qué lindo que es. Acá no hay nadie contra nadie. Acá cada uno tiene su opinión. Podemos estar de acuerdo o no, pero podemos pensar totalmente distinto y los dos tener su propia razón. O sea, acá es todo válido. Gaby y Marcel, lo único que estuvimos de acuerdo, los tres, es en la figura del equipo de Temperley. No tengo duda. ¿Quién fue la figura? No, no, no. Esperá, esperá que capaz que sale al aire. No lo vamos a anticipar ahora. Hay dos figuras. Hay dos figuras. Uno. Ahí sí está, pasas. Decí, lo decí. Uno el que hizo el gol y el otro es el que los evita. Bien. Los dos van a estar al aire en estilo Temperley. Veremos. A ver, a la gente que me ayude. El WhatsApp es el 1555-964138. Y el teléfono de la radio es 4244-0400 o 4243-2500. Les pido. Repetilos de vuelta. Otra vez repito. Sí, sí, sí. Los de la radio, 4244-0400 y 4243-2500. El WhatsApp es 1555-964138. Después también, perdóname, Rodríguez, también tenemos Facebook. Sí. Instagram. Twitter. Twitter. Pueden manifestarse por todas las redes y es fundamental que el hincha opine. O sea, de eso se trata. Esta semana estuvimos con las redes sociales. A full. Espectacular. A full. ¿Cómo estamos esta semana? Y tuvimos 1.754 en Instagram, 2.977 en Facebook y en Twitter 6.51. Tuvimos 767 seguidores más que la semana pasada. Excelente. Una barbaridad. Una cosa. Casi 5.500, estamos ahí. Y estamos ahí. Bien. Estamos casi 5.400 seguidores. 11 programas. 11 programas. Dale. Y lo que es fundamental es que la gente que no sigue digan las discrepancias que tengan con nosotros. Hay gente que por las distintas redes sociales nos preguntaban cosas que a lo mejor no podemos responder, como por ejemplo el valor de las entradas, a qué hora se van a vender las entradas o cosas por el estilo. Pero nos comprometemos en averiguarlas. A veces no lo podemos conseguir en tiempo y forma. Yo recuerdo había, esto es importante, porque en Facebook la semana anterior, y yo me olvidé de mencionarlo, había gente que nos decía que donde están entrenando los chicos de reserva es muy feo. Así que bueno, es un tema que... Es un tema que vamos a seguir de cerca. Y hay que hablarlo con los dirigentes y plantárselos. Sí, sí. El lugar es inseguro, algo de Rivadavia. Ministro Rivadavia. Bueno. Entonces, esto hay que acercárselo a los dirigentes, hacérselo saber y que nos digan el por qué, si se puede cambiar o lo que fuese, porque si la gente, es lo que está cuestionando, quiere decir que si no sienten la seguridad de los hijos para llevarlo, a lo mejor no lo llevan, y es perjudicial para nosotros. Yo creo que por eso fue el tema del predio, que se compró el predio, para que los chicos estén más seguros. Seguro, seguro. Para que tengan lugar de pertenencia. Y bueno, obviamente que hay muchas cosas por mejorar, pero bueno, nada que recriminarles, ¿no? Simplemente hacerles llegar a los dirigentes las observaciones, por así decirlo, de nuestros oyentes. Obvio, la idea es sumar y construir. Hoy Temperley, además de nuestro programa, hoy se estrenó una camiseta, edición limitada, amarilla, con la banda celeste. También la gente puede decir si le gusta, si no le gusta. ¿Puedo empezar a votar yo? ¿Puedes empezar a opinar yo? Yo por lo pronto, digo, trajo suerte. Sí, y tengo un dato para darle, Gaby y Marcel. A ver. Anteriormente, cuando se jugó con camiseta amarilla, Temperley ganó 1 a 0 y el rival erró un penal. Ah, sí. Con defensor de Begrano. Gol de Brandán. Con defensor de Begrano. O sea, volvimos a jugar con una camiseta amarilla. Atajó Leo, el penal. Que lo echan a Fede, Rivelli, entra a Leo y le atasca el penal a Greco, que era el nuevo... Pero mirá la coincidencia, ¿no? Sí. Los dos partidos con camiseta amarilla, ganamos 1 a 0 y el rival erró un penal. Sí, sí. Bueno, buen dato. ¿Vendemos? Vamos con la gente que nos acompaña. Láser Marroquinería, bolsos, mochilas, carteras, www.lasercarteras.com.ar Celemania, la tienda oficial del Clotético Tempera, y toda la indumentaria del Celeste está en Celemania. Panadería y confitería Garibaldi, Garibaldi 1342, Tempera y abierto de lunes a lunes. De lo Nuestro, lo mejor. Picadas y desayunos, servicio de catering, cumpleaños y fiestas empresariales nos encontrás en Facebook como De lo Nuestro, lo mejor. Restaurante y parrilla, el obrero. Agustín Cacerata, 64, frente a la usina del arte, República de la Boca, restaurante y parrilla, el obrero. Y como dice Rodri, que la camiseta amarilla le trajo suerte a Temperley, a mí personalmente me encantó, a mí personalmente me encantó. A otros no le puede haber gustado, a mí no mucho, a vos no mucho. Y ahora le vamos a preguntar a Rodrigo. ¿Qué te pareció la camiseta? ¿Qué te pareció la camiseta nueva? Creo que no le gustó nada. Pero bueno, no, la verdad, no sé, no entiendo mucho del amarillo, ¿no? Es por una cuestión de marketing quizá para que la gente que nos viste venda. Cosa que está bien. Sí, a ver, está bárbaro. Yo la verdad que mi color es el celeste, el celeste de siempre. No entiendo en qué momento llegamos al amarillo, pero bueno, la verdad que es muy linda para mucha gente, para mí no. Espero que no la usemos nunca más, más allá de que nos dio mucha suerte, ¿no la camiseta? Bueno, la camiseta va a estar disponible en Ceremanía. Obviamente. Todas las personas que les haya gustado y la quieran comprar. Edición limitada. Edición limitada la van a encontrar en Ceremanía. Sí, sí, sí. Están llegando mensajes. Vamos, vamos. Tengo el primero, Marcelo Greco. Me gustaron las individualidades de la defensa, bien Marín, bien Albarracín. No jugamos a nada, pero lo importante es ganar y más hasta el pincha de caseros. Que nos tiene de hijo, bla, bla, bla. Muy bien. Gracias, Marcelo. Me gustaría ahondar un poco más en el no jugamos a nada, ¿no? Los tres fuimos a la cancha, los tres vimos al equipo. Sí. Sí, obviamente me gustaron mucho los centrales. Me gustó Mancinelli, que ya lo conocíamos. A el arquero lo empezamos a conocer en San Luis en la pretemporada. Y acá vamos a discrepar porque te va a tocar hablar de González. Y González... Le mandamos un abrazo grande, González. De acá, de estilo Temperley. No, acá no tenemos nada en contra de nadie. O sea, a lo mejor el partido que viene uno te enamora como jugó el que hoy te pareció que fue mal. ¿Te puedo dar la opinión mía? Vamos. ¿Te puedo dar la opinión mía? Dale. Un equipo totalmente en formación. Sí. Totalmente en formación. Todo nuevo. Prácticamente nuevo, sacando el Pampo y Fattori, que no sé cuántos partidos jugaron juntos. Creo que uno solo en Belgrano de Córdoba. Fattori todavía... Giordana y Delgado, que jugaron dos partidos juntos. Chacarita y Belgrano, porque en patronato lo echaron al chelo en Chacarita. Prácticamente una defensa nueva, con un arquero nuevo. Un medio nuevo. Dos extremos nuevos, como Mancinelli y González. Yo creo que se tiene que acomodar. Puede ser que lo que dice Rodrigo, o lo que dice Marcelo Greco, que recién decía, puede ser que no jugamos a nada. No, no, no. Puede ser que no jugamos a nada. No entendí bien el planteo, ¿no? Yo a lo que voy es que un equipo en formación, cancha pesada, que se está conociendo, primer amistoso oficial, ganaste. Listo, muchachos. Clean, caja. No, está bien. Ninguno amistoso. Que pase el que sigue. Ninguno amistoso. Obviamente. Obviamente. A ver. Copa Argentina pasaste de fase. Olvidate. ¿Qué le puedo pedir a Temperley si el campeón del mundo, salió campeón del mundo de contragolpe, ¿no? El fútbol se emparejó para abajo. Y se fue en primera ronda en Rusia. El fútbol se emparejó para abajo, claramente. Hoy el sacrificio está antes que la calidad. Yo destaco la entrega. Sí, bueno. Todos al piso. Sí, yo te puedo asegurar que yo puedo correr y correr y correr y correr, pero en la primera de temporada no puedo jugar. No digo que haya jugadores que no pueden jugar. Lo que digo es que el planteo táctico no lo vi claro, simplemente eso. No, no. Cada uno tiene su manera de ver. Son todas respetables. A mí González me gustó. Corrió todo el partido, corrió todas las pelotas, se tiró al piso. Me gustó Jordana. Jordana, sí. Siento que igual Jordana... Que falta, falta. Pero bueno, bien. Para mi gusto, ojo. Se chocó con Delgado a veces, Jordana, ¿no? Sí, es correcto. Se chocó porque son 2-9, digamos, de área. Yo jugaría con el dibujo del Gatos, que es 4-4-2, jugaría... Me gustó Mancinelli. Sí, bueno, Mancinelli. Lo de Mancinelli ya lo conocemos, ¿no? Aparte el gol. Pero digo, yo jugaría con un 9, Jordana, Delgado, el que quieran, y uno por afuera. Siguen llegando mensajes. Leo Solomita, muy bien Mancinelli, muy bien Castro, arquerazo. Claudio Cutrera me dice, considero que jugamos con un jugador menos todo el partido. Los otros 10 cumplieron. Faltó uno en el medio, igual se ganó y es meritorio. Pará, 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 pero... Picante, Cutrera. ¿A qué se refiere? O sea, siempre juego con 11. No, 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 juego con uno menos. Juego con 11. Yo creo saber a quién se refiere. Pero bueno, porque tenemos un gusto futbolístico parecido. Pero se puede decir tranquilamente, gente. A ver, muchachos, está todo bárbaro. Estamos opinando sobre un partido... No es que decimos, primero que no somos quienes para decir quién puede jugar y quién no. Eso lo decía el técnico. No, claro. Segundo, a lo mejor el jugador hoy no tuvo el rendimiento que uno espera y el otro partido la rompe. Totalmente. Por eso se puede decir tranquilamente. O sea, no es faltarle el respeto a la persona, al jugador o a lo que fuese. Lo que me pareció raro fue que al no poder jugar a Brum por un tema de papeles... De habilitación, sí. Es un problema de Aldo Sibi. Estuvimos averiguando. Es un problema de Aldo Sibi. Templin no tiene nada que ver. Sí, bueno, pero... Llego más a lo táctico, Gaby. Digo, yo creí que el reemplazante natural era Di Lorenzo. Y se le dio la oportunidad a Salina, que a mí es un jugador que particularmente me encanta. Bueno. Pero la gente en la cancha no estaba muy conforme con él, pero bueno, digo, tiene que tener 10, 15, 20 partidos en primera a Salina como para empezar a reprocharle algo, ¿no? Seguro, aparte, a ver, vos tenías 4.000 personas en la cancha. A lo mejor te encontrarás que a 2.000 le guste y a 2.000 no. Y a lo mejor los que le gustaron estaban lejos tuyos y a los que no le gustaron estaban todos lados tuyos. O sea, es que es todo válido, gente. Sí, sí, sí. Esto es fútbol, estos son opiniones. O sea, esto no es una matemática que si hizo el 6 pase bien... También había gente que decía, che, no dio 3 pases seguidos de Temporate. Y puede ser. No. Y puede ser. Es la realidad, es la realidad. Sí, sí. A ver, a uno... A mí fue mejor el primer tiempo que el segundo. Sí. También hay una cuestión de piernas, una cuestión de la cancha pesada. El rival también juega. Sí, claro. El rival también juega. El rival perdió el ascenso. El rival perdió la final con Platense. Mantuvo la base sacando Patito Romero y el arquero. Son los mismos que perdieron la final contra Platense. Yo creo que uno le da más importancia al triunfo de hoy. Que para mí fue simplemente un triunfo. Sí. Por lo que se viene dando en la Copa Argentina, ¿no? Que quedaron afuera muchos equipos grandes. Hubo muchas sorpresas. Pero bueno, la realidad, personalmente, yo no le vi volumen de juego al equipo. Y eso es lo que me preocupa. Igualmente, como dicen ustedes, en el primer partido tampoco uno puede sacar muchas conclusiones en el primer partido, ¿no? Jugadores que no se conocen. Totalmente. La cancha muy pesada. Me gustó Fattori. Sí. Tengo otro mensaje. Una máquina a sacar. A ver. Mariana Purrain. Más allá del arquero y Mancinelli que fueron figuras, me gustó la defensa y González. Hay que mejorar el funcionamiento del equipo. ¿Cómo se llamó? Mariana Purrain. Mariana, te mandamos un beso acá. No, no coincidimos con Mariana. Yo no coincido. No, no, yo sí coincido. Bueno, está todo bien. Por eso habilitamos los teléfonos para que todos opinen. Y me parece bárbaro que opinen todos. Lo que pasa es que la gente no sabe el viaje de vuelta del estilo Temperley para acá, desde Sarandí. Eran dos contra uno. O sea, que la gente me apoye, ¿no? Porque fui el único que vio que González no anduvo muy bien. Que la gente opine libremente lo que quiera. Que está buenísimo. De la pelotita que le pone Mancinelli a González no va a ser así nada en el gol. No. Bueno, listo. ¿Viste mal, Gaby? ¿Viste mal, Gaby? No, no, no. ¿La del gol? Sí. ¿Quién se la pone? Es un pelotazo. No, es un cambio de frente impecable a Mancinelli. No, es una pelota que sale atrás de Marín. Estoy ahí al lado. Bueno, que la gente llame y diga quién le puso el pelotazo del gol a Mancinelli. Es un pelotazo de Marín saliendo atrás. Que la gente lo diga. O vi mal. No, no, González no fue. Aparte no fue un cambio de frente. Fue un pelotazo frontal. Donde la defensa del estudiante de Casero un poco duerme. Es válido. Es válido. O sea, está bueno esto de que te guste alguno o vosotros, ¿no? Y podés coincidir o no. Bárbaro. De eso se trata. Estamos totalmente igual. Espero igual que... Sí coincidimos el tema de la figura. Sí, la figura es... Matías Castro y... Lucas Mancinelli. Y Vita Mancinelli. Y los centrales, ¿eh? Los centrales. Los centrales, sí. Impecables. Impecables. Lucas Mancinelli que... Lucas que Mancinelli, porque acá lo bautizamos. El tractor. Lucas tractor Mancinelli. Bien. Ni bien estaba firmando su contrato, salió al aire con nosotros. Sí. O sea que algo de suerte el programa trae. Siguen los mensajes. A ver. NASA Montenegro. Dejó dudas, pero se ganó. Hay cosas que mejorar. Ahí está. Ahí estoy con NASA, ¿eh? Bien NASA. Pero está bien. Ya la gente me va apoyando de a poquito, ¿no? Porque es difícil estar solo de este lado. Ahora, hay algo que es fundamental. Esto es Copa Argentina. Vos perdés y te vas de la Copa. Banfield perdió con la Madrid, muchachos. Ahí está. Ahí está. ¿Ves? Uno. Quedó fuera Banfield. Perdió con San Martín, con Sarmiento del Chaco. ¿El fin justifica los medios? No. Pero vos quedás hasta afuera. ¿Me entendés? Vos quedás hasta afuera. Si hoy Templo le hubiese perdido, hubiesen dicho, quedamos afuera con un equipo de la B metropolitana. Ya está. Clean caja adentro. Que pasa el que sigue. 560 mil pesos. Próxima ronda. O sea. En la Copa es fundamental ganar. Ahora que vos me decís en el torneo que tenés 25 fechas, 24 fechas. Totalmente. Y bueno, que el equipo vaya andando bien, que sea un fútbol vistoso. Que si perdés tenés posibilidad de revertirlo. Acá perdiste y te fuiste. Acá hay una persona que le gusta jugar al fútbol muy bien y salir segundo antes de que campeón jugando mal. Pero bueno, son opiniones personales. Sigue otro mensaje más, Dani Camarotti. Un saludo a Dani, un amigo. Albarracín tiró el pase frontal, me dice. ¿Y? Y flojo el medio, pero se ganó. Bueno, Albarracín, ¿no? ¿Le dijo? El 2. Pelotazo frontal. Sí. Y no cambio de frente de González. Capaz que... Bueno, pensé que había sido... González venía caminando al lado. Venía caminando al lado. Decí que hay gente atenta, estilo Temperley. Bueno, eso es bueno porque no se escuchan. Sí, siempre. No se escuchan. Siempre. Eso está bueno. Está muy bueno. Está bueno eso. Así que bueno, conclusiones y cerramos el tema del partido. Yo en la Copa quiero ganar. Yo en la Copa quiero clasificar. En la Copa quiero pasar de ronda. Insisto, gente. Perdés y quedás afuera. Así que bueno, lo importante es pasar de ronda. Sí, sí, sí. Como una fecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tape en la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Hay que mostrar los dientes y viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Bueno, lo veníamos prometiendo. Para los tres que compartimos la mesa, fue la figura hoy. En el primer tiempo tapa una pelota dos veces increíble. Y en el segundo me parece que lo asustó al delantero cuando partió el delantero. Y salió a tapar un mano a mano, bien. Aparte salió a tapar un mano a mano que exigió que el delantero se vaya. Y lo que ya vimos en San Luis de él y que coincidimos los tres, que es muy difícil, ¿no? Coincidir los tres. Un arquero muy rápido de piernas. Muy rápido de piernas. Lo demostró hoy en la jugada, ¿no? Totalmente. Matías Castro, buenas noches. Gaby Dejar, Marcelo Larroca, Rodrigo Troncoso. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Buenas noches, felicitaciones. La verdad, para nosotros, como decíamos recién, fuiste la figura del equipo. No sé las sensaciones que tenés vos en este debut con la camiseta de Temperley. Sí, bueno, la verdad que para mí la figura fue el equipo porque, bueno, un partido muy duro, la verdad, que lo supimos sacar adelante, consciente de que el objetivo era pasar de fase, que, bueno, venimos saliendo de la pretemporada, era el primer partido oficial, y lo que importaba era el resultado y no tanto los medios, cómo lo conseguíamos. Creo que por momentos se oscuro bien, en otros momentos nos vimos superados por el rival, pero, bueno, lo importante es que logramos el objetivo de pasar de fase y, bueno, muy contento por eso. Matías, la pregunta es, en la Copa Argentina, en la cual vos perdés y te vas, ¿lo importante es jugar bien o lo importante es ganar en la Copa? No, para mí, para mí lo importante es el resultado, es un partido definitivo, donde si perdés, quedás afuera y no tenés otra oportunidad. Aparte, como te dije anteriormente, se armó un plantel prácticamente que nuevo, nos estamos conociendo todo, era el primer partido oficial y, bueno, si miramos hacia adelante, obviamente que la idea es seguir mejorando, por ahí mejorar un poco más en el juego, pero, bueno, la verdad que el análisis de hoy es, para mí, por demás que positivo, porque logramos el objetivo que no habíamos planteado. Ahora vamos a tener tiempo para corregir, para seguir mejorando y, bueno, para aprontar lo que va a ser el Nacional B de la mejor manera. Dicen que contra Deportivo Maipú de Mendoza se jugaría antes del comienzo del Campeonato Nacional B. ¿Ustedes tienen alguna notificación de eso? ¿Saben que es así? Sí, mirá, yo, por lo que había escuchado, es que se podía llegar a jugar la semana que viene. Si pasábamos esta fase, como que jugábamos enseguida con Maipú, pero, bueno, todo extraoficial, digamos, oficialmente no nos han comunicado de nada a nosotros. Sí, nosotros... Bueno, ahí cuando arranquemos... Sí, 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 discúlpame, decime. No, no, que te decía, que por ahí, bueno, cuando arranquemos la semana, obviamente ya llegamos a saber con más certeza cuándo es el próximo partido de Copa Argentina. Sí, nosotros manejamos la misma información que sería antes del comienzo del campeonato, que se estaría estirando una semana más. Sí, el 28. Para el día 25, 28, creo que es, y la sede sería Córdoba o Rosario. Eso lo manejamos nosotros extraoficialmente. No quiero que después digan que nosotros dijimos que jugábamos en Córdoba, porque no. Manejamos esa información. Sí, sí, es lo que yo había escuchado. Lo de la sede, la verdad que no lo había escuchado, pero bueno, sí, la fecha que podría ser la semana que viene. Sí, y bueno, nada, la verdad que nosotros terminamos bien en el partido, ahora tenemos el fin de semana libre, aprovechar a descansar y, bueno, afrontar la semana el lunes con todas las pilas. Y si no toca jugar la semana que viene, vamos a estar preparados y si es más adelante, también. Hay una jugada que tapás dos veces en la misma jugada. Eso, ¿cómo fue? Contanos esa jugada, ¿la recordás bien? Sí, bueno, fue una jugada de pelota y pirada en el final del primer tiempo, que, bueno, la verdad que la cancha estaba muy rápida, la pelota mojada, que, bueno, eso siempre dificulta un poco. Y, bueno, pasó la pelota entre varias piernas, de jugadores de ellos, de jugadores nuestros también. Y, bueno, cuando me la encuentro la tengo bastante arriba e intento dar el rebote lo más hacia el costado que puedo. Y, bueno, cuando veo que le queda en el pie a un jugador de ellos, por suerte pude parar más rápido y poder resolver la segunda pelota. Tengo una pregunta. Los centrales. Fue para mí lo más firme del equipo. ¿Cómo los viste vos desde atrás? No, bien, bien. La verdad que son centrales muy fuertes, que, bueno, están acostumbrados a lo que es la categoría, a lo que va a ser el campeonato. Y, bueno, creo que en líneas generales el equipo trató de hacer el mejor partido posible. Hay una mezcla de jugadores jóvenes con jugadores de experiencia. Creo que eso siempre es bueno en todo equipo. Y, bueno, nada, seguir trabajando. Es importante arrancar con el pie derecho. Y, bueno, vamos a tener tiempo, porque falta muchísimo todavía para que arranque el Nacional B, para ir afinando, para seguir conociéndonos. Y, bueno, para tratar de llegar al arranque del campeonato lo más fino posible. Hoy, tu primer partido oficial. Y no sé si notaste, cuando te fuiste al vestuario, que ya la gente de Temperley te reconoció el esfuerzo. Creo que los aplausos se habrán escuchado. Sí, sí, la verdad que sí. Lo de la gente es muy importante para nosotros, porque, bueno, creo que siempre, si todos tiramos para el mismo lado, nos vamos a ser más fuertes y vamos a estar más cerca de lograr los objetivos. Y, bueno, la verdad que sí. Me tocó irme. Creo que fui el último a salir de la cancha, al vestuario. Y, bueno, escuché el reconocimiento de la gente. Que, bueno, creo que en general para el equipo fue. Y, bueno, nada, siempre es bueno sentir el apoyo. Y, bueno, es importante. Y a uno le orienta a seguir trabajando de la misma forma. Eso seguro, Mati. Bueno, no te queremos robar mucho más tiempo. Sabemos que fue un debut soñado para muchos jugadores que han venido este año. Disfrute el fin de semana largo que le dio el técnico. Y nosotros vamos a seguir acompañando, como toda la gente. Y ojalá no podamos ver en el próximo partido de Copa Argentina o, si bien, del primer partido en Nacional B. Imaginate que estuvimos en San Luis, en el mismo hotel que ustedes, mientras hacían la pretemporada. Así que los vamos a acompañar en las canchas donde jueguen. Tenemos la suerte de que en las redes sociales la gente nos sigue. Y tenemos la costumbre de nosotros premiar a la gente. Siempre o con un short o un par de guantes o lo que fuese. Así que, si la figura en algún momento quiere sortear algo, estamos disponibles. Bueno, bueno. Llámame a ti de presión. ¿Cuándo quieres? Se arranca. Así que, bueno, sí. Me comprometo a aportar algo para el programa para que puedan sortear con la gente. Dale, Mati. Muchas gracias. Felicitaciones. Un placer enorme. Dale. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Y, bueno, estaremos viendo una hora. Bárbaro. Disfrute el fin de semana. Bueno. ¿Viste lo que dijo al principio? Bien. Lo importante es ganar y pasar de ronda. Es que es mi concepto de lo que es Copa. Por eso hay que diferenciar bien. La Copa del torneo. Vos en el torneo perdés un partido y tenés la revancha de recuperarte. En la Copa hay que ganar. Hay que pasar de ronda. No tenés revancha. Por eso. Quedás afuera. Y son 90 minutos. 90. Y a lo mejor, como pasó con muchos equipos, te agarra un equipo de menor categoría, de una categoría inferior, que se te pusieron todos atrás, se embocaron en un contragolpe, te agarraron de penales, quedás afuera, viejo. Yo quiero ganar, quiero pasar de ronda. Y es, a lo mejor para muchos, una locura. Estamos a cuatro partidos de la Copa Libertadores. Que la cuenten como quieran. Cuatro partidos de la Copa Libertadores. Ah, bueno. Ah, bueno. Qué lindo. Si ganás cuatro partidos, juegás la Copa, viejo. Es hermoso. Poneme música de novela, falta que le digamos el pulpo. Es hermoso. Bueno, bueno, bueno. Cuatro partidos y estamos en la Copa Libertadores. Hay que ilusionarse, gente. Sí, claro. Yo soy un iluso. Enseguida me ilusiono con todo el equipo. Yo busco lo positivo. Me gustó la entrega. Me gustó que se entraran al piso. Me gustó que se ganó, viejo. Y es verdad. Hay que poner un montón de cosas, funcionamiento, que se conozcan. Pero... No, no, sí, seguramente. Fundamental arrancar con el pie derecho. Pero ganaste un partido de Copa Argentina. Ahora tenés un mes para que empiece el campeonato. Porque el campeonato va a empezar el 26, 27, no se sabe. Pero capaz que dentro de 10 días tenés otro partido de Copa. Y ese partido de Copa lo tenés que ganar también. Y tenés que corregir un montón de cosas. Como sea. Y contra un rival... Sí, señor. Como sea lo tenés que ganar. Como sea hay que ganar. Como sea lo tenés que ganar. Y contra un rival que, en principio, en los papeles, en la teoría, Temperley debería ganar. Deportivo Maipú, ¿no? Deportivo Maipú de Mendoza. Bien. Hay que ganar como sea. Hay que ganar. Como sea. Como sea. Para mí... Lo de Banfield decían lo mismo y perdían con la Madrid. Para mí la Copa... Con el cuchillo entre los dientes. Sí, sí, sí. Sí, como sea. Muy bien. Y después, en el torneo, pulir todos los detalles para ser líricos y... Ayer, a las 3 y media de la tarde en Cancha Temperley, Victoriano Arena lo tuvo en un arco huracán. Lo tuvo en un arco huracán que compró jugadores por 4 millones de dólares. En un arco lo tuvo. Victoriano Arena que tuvieron que pedir el día... Victoriano Arena tuvieron que pedir el día a los quiosqueros y los amazoneros para poder jugar. Muy bien. Qué bien. Esto es Copa. Esto, por eso... Yo gano como sea. Por eso esto lo hace más grande al triunfo de hoy, de Temporley, ¿no? Hay que ganar como sea. Y en el torneo, cuando empiece el Nacional B... Hablamos de otra cosa. Hay que ganar como sea. No, no, hablamos de otra cosa. Y hay que ascender como sea. Y hay que ascender como sea. Ahí sí, hay que ascender como sea. Hay que ascender como sea. La pelota de la tribuna, pero ascendimos, ¿no? Totalmente. 1 a 0 de visitantes y que Marín y Albarracín las tiren toda la tribuna. Sí, vamos. Como el Boca campeón de la Paz de Libertadores. Excelente. A ver, por penales, pero... Hoy, cuando te cuentan la historia, los hinchabocas te dicen, tenemos tantas copas. Estilo Temporley, no. Estilo como sea. Vamos a poner el programa. Estilo como sea. Ahí está. Muy bien. Desde el programa número 12, estilo como sea. Estilo como sea. Y la pelota de la tribuna. No importa. Hay que ganar. Y la pelota. Cánseme, señora, la pelota. Muy bien. Vamos. Muy bien. Qué lindo que sea. ¿Queremos más mensajes hoy? Mensajes, sí. Gran partido de Matías a defender los colores. Andy Echeverry. Gustavo Redondo, el mejor hoy. Marcelo Franco. Sacó más pelotas que Armani en el Mundial. Bueno. ¿Viste? Esto es lo lindo que tiene el hinchete. Lindo el buzo de Castro, ¿eh? Y la camiseta me encantó. Naranja. Creo que mañana me la estoy comprando. Me gustó porque el amarillo con la franja. ¿Querés una, Rodri? ¿Querés una? Cuatro, por favor. ¿Cuatro te traigo? Cuatro. Aprende el naranja no te gustó. No, no, no. Me gustó amarillo con la franja celeste y combinando el arquero en degra de buzo naranja. Hermoso. Hermoso. Bien europeo. Hermoso. Bien europeo. En un momento miré para arriba y dije, uy, dejó de llover que es el arcoiris. Lindo las camisetas de Temple y la del arquero. Yo te voy a regalar una, amigo. Un beso a la gente del año. ¿Cuándo cumplís, año? Siete de enero. Listo. El siete de enero te regalo. La compro ahora porque se va a agotar. Sí, obviamente. Olvídate. Ya no hay más. Olvídate. No sé. Que vayan a Selemania corriendo. Ulpo, regalame 20 segundos. En una esquina de la calle adicción. Yo quedé frente contra mí por venir y nos quedamos conversando de cómo seguir. Pasaron horas y empezó a oscurecer y la tertulia se mudó de estación. En la penúltima un abrazo y adiós, corazón. Me dijo escuchar que esto solo te lo di una vez. Mirar para atrás casi siempre paralizan los pies. No es como jugar cuando uno solo puede perder. No es como morir, es como nacer. Andar sabiendo que la vida es así, que la caricia la tenés que ganar. Camino a casa de... Bueno, ante todo un saludo para la gente de Nada Personal. Programa que se emite... Unos fenómenos. Unos fenómenos. Gente muy copada. La verdad que siempre es un gusto tratar con ellos. Y bueno, y ahora Marce nos va a decir la gente que nos acompaña. Que nos dé una manito para hacer el programa. Excelente. ML Automotores. Abril y Politi Uruguay en 10.495. Experiencia y trayectoria en el rubro automotor. Láser Marroquinerías. Bolsos, mochilas, carteras. www.laser.com.ar Celemania. La tienda oficial del Club Técnico. Témperla y toda la indumentaria del Celeste está en Celemanía. Incluida la camiseta con la banda celeste y amarilla. Panadería y confitería Garibaldi. Garibaldi 1342. Témperla y abierto de lunes a lunes. De lo Nuestro, lo mejor. Picadas y desayunos. Servicios de catering. Cumpleaños y fiestas empresariales. Nos encontrás en Facebook. De lo Nuestro, lo mejor. Restaurante y parrilla de la Obrero. Agustín Cafferata 64. Frente de la Ucina del Arte. República de la Boca. Gracias, gente. Y los necesitamos a los auspiciantes. Sí, sí, sí. Siempre un placer. Un saludo, un abrazo. Cuérense de nosotros. Un abrazo. Me acuerdo aproximadamente hace 40 días, habló con nosotros con la lapicera en la mano. ¿Sí? Sí. ¿Por qué había terminado de firmar? Sí. Le dimos suerte. Debutó hoy, hizo el gol. Y una de las dos figuras. Y una de las dos figuras junto a Matías Castro. Luca Mancinelli, buena noche. Gaby Dejar, Rodrigo Troncoso, Marcelo Larroca. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas vos, Luquita? Lucas Tractor Mancinelli. La verdad que bien. Bueno, me imagino muy contento por el debut, muy contento por el gol y muy contento por el triunfo. Sí, la verdad que por todo. Por el triunfo, por el gol, por todo. Por la verdad que sufrimos, pero bueno, la verdad que estamos contentos y bueno, ahora descansar. Lucas, Marcelo Larroca te habla. La pregunta es la siguiente. En la Copa Argentina, ¿lo importante es jugar bien o lo importante es ganar? No, yo creo que en la Copa es importante ganar y pasar. Exactamente. Obvio que nos gustaría jugar bien y ser contundentes los 90 minutos, pero bueno, nos encontramos también con un equipo que juega muy bien al fútbol, nunca renunció a su idea y bueno, la verdad que nosotros bien parados, pudimos aumentar la diferencia un poquito más y estábamos fino arriba, pero bueno, la verdad que estos partidos nos vienen bien para seguir a darnos ritmo, pero como te digo, importante es ganar. El campo no ayudó tampoco. Claro, la cancha muy pero muy pesada después de los 20 minutos. Sí, la verdad que en la entrada en calor ya lo habíamos notado, había un poquito de agua y estaba muy pesada, la verdad que bueno, yo también terminé el segundo tiempo, estaba medio ahogado y bueno, y las piernas me empezaron a empezar un poquito. Bueno, pero se vio mucho esfuerzo, se vio que se corrió, que se entregó, que se quería ganar, se vio muchas ganas. Es verdad que faltó funcionamiento de juego fluido y un montón de cosas líricas que para mi gusto lo dejamos para el torneo. Estoy de acuerdo con vos que en la Copa hay que ganar. Hay que ganar. Un error y estás afuera. Sí, la verdad que es así, la verdad que estuvimos ahí de que no empaten con el penal, que fue una desatención nuestra y quedó ahí mano a mano y todo, y bueno, se tiró y no pudo llegar a la pelota y lo dejó, pero bueno, la verdad que estos partidos se tienen que ganar como sea. Después del campeonato, obvio, que tenemos que mucho por mejorar. Era el primer partido oficial de nosotros, muchos jugadores nuevos, la mayoría. La verdad que a poquito nos vamos a ir conociendo y a poquito le vamos a ir encontrando la idea de juego que tiene el técnico. ¿Cómo estás, Lucas? Mirá, yo te veo haciendo toda la banda derecha, te veo terminando de 4, de 8, llegando al fondo, tirando al centro. Para mí, a ver, tu posición natural es volante por derecha, ¿no? Pero te ves acompañando un 9 por afuera, de media punta, ¿te ves? Porque yo te veo, Lucas. Sí, la verdad que hay veces me dan ganas de quedarme arriba y tratar de no bajar mucho, pero bueno, hoy que jugó el Pampa me cagaba a pedo, me decía que baje. Pero bueno, sí, la verdad que he jugado de 4, 3, 3, por afuera, con un punta, la verdad que lo he hecho. En Olimpo he jugado así, y bueno, con Gustavo Álvarez también me ha tocado jugar igual. Pero bueno, en la posición que el técnico me ponga, voy a sumar. La verdad que me siento tanto de volante como de extremo, me siento cómodo. Bueno, recién hablábamos con Matías Castro, para nosotros otras de las figuras junto a vos, y le decíamos que posiblemente la semana que viene o en 10 días se jugaría el segundo partido de Copa Argentina, y nosotros tenemos información extraoficial que sería en Córdoba o en Rosario. No sé si ustedes ya están al tanto o algo. No, mirá, nosotros he hablado ahí con los dirigentes y eso, y bueno, nos dijeron que todavía no estaba confirmado, pero sí nos habían dicho que es de fin de semana. Nosotros pensando que íbamos a jugar ya la semana que viene, no, no, la semana que viene no se iba a jugar, se iba a jugar recién la otra, pero no teníamos la sede todavía. Lo de Brun, que a último momento no pudo estar, y prácticamente la pretemporada que nosotros vimos en San Luis, que jugaron casi todos los ejercicios que hacían juntos, que jugaron los dos amistosos, tanto el de Villa Mercedes como el de Brown, ¿se sintió un poquito la ausencia del pelado ahí en la mitad de la cancha? Sí, no, la verdad que Salinas lo hizo muy bien. Sabíamos que, bueno, que Brun tiene experiencia, tiene mucha trayectoria, nos podía también soltar un poquito a Fede, pero creo que Darío lo hizo muy bien y la verdad que hizo un gran partido. Cuando hablamos con vos, luego de firmar, te habíamos comprometido a que nosotros sorteamos camisetas, sorteamos llorcitos, así como te deseamos suerte, también te habíamos dicho de que contábamos con una camiseta, ¿te acordás? Para sortear en septiembre. Sí, sí, la verdad que me la pidieron mucho, pero bueno, la primera camiseta se la iba a dar a mi hijo y la segunda a ustedes, obvio. Excelente, olvidate. Sí, igual quedate tranquilo, Lucas, que la amarilla no, ¿eh? La amarilla no le gusta a nadie. Es hermosa. Regalámela a mí, regalámela a mí. Alijo, alijo, alijo. Después cuando juegamos con una camiseta... Me pareció un palito feo. Cuando juegamos con una camiseta normal, acorde a lo que es el Club Atlético de Temperley, ahí sí la recibiremos con mucho agrado. Tengo un mensajito para vos, Marcelo Franco, el motorcito del gasolero, muy bien, Lucas. Bueno, muchísimas gracias. Te aviso, Lucas, que ya estoy... Va, mis compañeros y yo acá en estilo de Temperley, me parece que hoy en la transmisión dijeron tractor. Eso es nuestro. Sí, claro, exactamente. Ahí tendríamos que llevar un arrelo entre estilo de Temperley y vos, porque tenemos que cobrar las regalías, ¿no? Más un partido con barro. O sea, era más tractor todavía. Era más tractor todavía. Así que, bueno, te informaremos, ¿no? Si le sacamos algún fruto a esto, lo vas a ver de parte nuestra primero que de nadie. Bueno, se va a convertir en el tractor goleador. El tractor goleador. La verdad que me pone mucho a poder, la verdad que todo viene bien. Último partido contra Esportivo Las Parejas, en cancha Estudiantes de Buenos Aires, gol de Lucas Mancinelli. Sí. Primer partido oficial contra Estudiantes de Buenos Aires, gol de Lucas Mancinelli. Mira qué bien. La verdad que sí, me lo han remarcado ahí los chicos ahí, la verdad que contento. La verdad que me sienta bien la Copa Argentina, me ha tocado jugar el último partido con Tempo, le he hecho un gol. Mi primer partido trae de la vuelta y haber hecho el gol y haber ganado. La verdad que, bueno, esperemos que sigan muchos más en la Copa Argentina y que vuelvan también en el campeonato. Lucas, ahora cuando hay un tiro libre, a pelearse por patear, ¿no? Porque ya hemos visto el guantecito derecho, así que a pelearse, ¿no? Porque hay unos cuantos que van a querer patear un tiro libre. La verdad que sí, la verdad que hay grandes jugadores, tanto Lea como Mauro. Pero la verdad que hay varios que se animan también a pegarle, bueno, es como decimos, el que mejor esté, le va a pegar. Lucas, no te queremos sacar más tiempo. Sabemos que tiene el fin de semana largo. Disfrute de su hijo. Regálele la camiseta. Por favor. Descanse y el lunes arrancar con todo. Que toda la gente de Tempoley hoy lo demostró una vez más. Que es inmenso el apoyo que van a tener este año. Y sabemos que el objetivo es el que queremos todos, ¿no? Sí, la verdad que agradecido a la gente porque, bueno, la verdad que con el día como estaba, día de semana, la verdad que llenó la cancha de Arsenal para felicitarlo. Y sabemos que vamos a tener el apoyo de ellos. Así que sabemos que la Copa es importante, pero sabemos que el campeonato y el ascenso es mucho más. Dale, Luquitas, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande y, bueno, en septiembre estaremos sorteando la camiseta de Lucas Mancinelli. Dale, adelante. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Otro más que dice lo mismo. Lo importante en la Copa Argentina es ganar. Es que en la Copa lo importante es ganar. Todos contra mí, ese se llama. No, no. A ver, yo te lo planteo distinto. Tenemos el mejor partido de toque de lujo, perdiste 1 a 0 y no jugás más la Copa. A ver. Coincido, ojo, ojo, para, para. Coincido de que jugando bien tenés muchas más posibilidades de ganar. En eso estamos en lo cierto. Claro. Lo que pasa que, si por ser lírico, un pase mal dado, contragolpe y perdés, ¿qué has eliminado? Claro, pero hay que intentar jugar al fútbol. Sí, totalmente de acuerdo. Para crear situaciones de gol. Yo te la voy a cambiar, yo te la voy a cambiar. El gol de Temperley fue un pelotazo frontal. 1 a 0 a cobrar. Del número 2. 1 a 0 a cobrar. Del número 2 o Leandro González. No, acá la gente me da la razón a mí, ¿no? 1 a 0 a cobrar. Clean caja. Pelotazo frontal, duerme la defensa del estudiante casero, pica mancinal vacío o gol. Clean caja. ¿Cuántas veces vamos a hacer un gol de un pelotazo frontal del central? Yo te la cambio, yo te la cambio. Hasta ahora en todos los partidos que jugamos. Yo te la cambio. En esta Copa hicimos un gol. Sí. Programa partidario de estudiante de Buenos Aires. Realmente, jugamos muy, muy bien. Es verdad. Lo pasamos por arriba. Perdimos una zona o quedamos fuera de la Copa. Está bien, pero... Estamos fuera de la Copa. Está bien. Está bien, no, ok. Ok. Acá claramente está de un lado Hilardo, de otro Menotti, pero bueno. No, 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 no. Está bien, no, no, está bien. Yo estoy de acuerdo con vos que no se jugó bien. A la larga, jugando bien. Ganaste, ¿qué encaja? Es más, yo lo que quiero es que intenten, ¿no? Sí, hoy no se podía. Hoy no se podía. Que se generen sociedades dentro del equipo. Se va a dar. A ver, también tengo que admitir que es el primer partido complicado. El primer partido, cancha barrosa, la presión de ganar. Pero está muy instalado esto de ganar como sea. En la Copa. Ganábamos. En la Copa. Y en el torneo también. No, no, en el torneo. En el torneo también. Tenés más posibilidades porque vos perdés y al partido que viene podés seguir jugando bien y jugando bien son más los partidos que vas a ganar, son más las probabilidades que tenés de ganar jugando bien que jugando mal. Para el 99,9% de los hinchas de Temporley, Reza es un prócer en el club. Y ascendimos dos veces. Bien. Andrés Tadei, viene el arquero y con ajuste y los que faltan nos van a dar satisfacciones. Oscar Zanabria, el arquero mostró seguridad en las pelotas detenidas. No da rebote. Después el equipo empezó bien, pero fue bajeando el nivel. Orlando Sedarri, muchas imprecisiones. Correcto. Leemos todos los mensajes. Chánfle Gasolero, primer partido muchachos. Buen partido el arquero y el dos también. Nos falta un poquito. Totalmente. El arquero, mirá la gente, ¿no? Remarca el arquero y el dos. Pero si te llegan dos veces y las dos veces las tapa. Una. Doblemente. Pero ¿cómo no lo vas a decir? La gente, el arquero y el dos. El arquero, el arquero, el arquero, el arquero. No, no. A ver, a ver. Esto es importante. Nosotros no estamos diciendo que jugó bien, ¿eh? No, no, no. Claramente no jugó bien. No, no. No estamos diciendo, che, jugó bien, ganó bien. No, no, no. Ganó, que es lo importante. Pasaste de fase en la copa. Y faltan por pulir millones de cosas. Una pregunta le hago a la gente, ¿no? Que ya que está participando tanto. ¿Dónde lo ponemos a Wilches? Y bueno, acá tengo uno que me dice. José Luis Richuto. No me gustó el equipo. Perfecto. Espero que con Brum, Wilches y Tiki esto cambie. Seguro. Pero ¿y tenemos que jugar con 14? No. ¿A quién sacamos? Bueno, jugando con 14 tenés más chance de ganar también. Obvio. O sea, ahí sí, clean caje, que pasa que sí. Exacto. Y como sea. Lo bueno es que tenés alternativas. Pero Oscar Julio Joffre, bien hasta los 15 minutos, después hay que trabajar mucho. Con Maipú creo que se jugaría en Mar del Plata o en Bahía. Bien. Bien. Nos vendría bien Mar del Plata. Sí. Sí, más que Bahía, ¿no? Es el doble. Pero bueno, yo lo que no entiendo es el... No, a ver, no entiendo. Brum, Tiki, Wilches. Sí. ¿A quién sacamos? El Pampa afuera. Ponéle. ¿González afuera? Eso lo decidiría el técnico, o sea... Tiki, doble 5 con Brum. Lo bueno del técnico es tener este problema, que tiene jugadores afuera que pueden mejorar el equipo. Juan Manuel Lodeiro Martínez, mal, defendió bien, pero regaló el partido después de los 3 minutos. Poca tenencia, mal los pases, ataques demasiado directos. 87 minutos regalamos entonces, ¿no? Dice acá el amigo. Después de los 3 minutos, mal. Fernando Tomás Barzola. Se pasó ya el debut, para mucho, con tanta gente, la cancha muy pesada, miedo a las lesiones, falta mucho, hay que seguir. Seguro. Bien. O sea, todos coincidimos que hay que mejorar. Totalmente. Sí, siempre hay que mejorar. Seguro. Siempre, siempre hay que mejorar. Seguro hay que mejorar. Porque esto es buenísimo, porque si vos jugás un partido y decís, ah, bueno, llegamos al techo. ¿Quiere decir que después empezás a jugar mal? Yo no, lo que digo es, no es por esmerado, ¿no? Todos los técnicos que pasaron por Temporley en el tiempo. A mí lo que no me gusta es el equipo con falta de identidad. ¿Sí? Sí. Uno va a ver a un equipo de Bilardo, sabe qué va a ver. Va a ver a un equipo de Menotti, sabe qué va a ver. Pero, o sea, claramente, por mis dichos, ¿no? Estoy mucho más del lado de Menotti que de Bilardo. Pero yo prefiero ir a ver un equipo de Bilardo que sea que voy y no un equipo sin identidad. No digo que Temporley sea un equipo sin identidad, pero hoy no lo vi, no vi claro el planteo de juego. No vi fluidez en el medio, no vi que nadie se haga patrón de mitad de cancha, el 5 que seguramente sea Brum. El Pampa yo creo que con 5 o 6 partidos más es titular indiscutido. Mi viejo me dice, el que dice que fue un protazo cruzado estaba en la cancha de Quilme. Fui yo, papá, que lo dije, y estaba en Arsenal. Bien, un abrazo para el amigo. Eso es autocrítica, ¿eh? Eso es bien autocrítico. ¡Sí! Pero bueno, con respecto al juego lindo, juego feo, nuestro trabajo en la semana va a tener que hacer hablar con el técnico y preguntarle cuál es el estilo de juego. Mirá, este mensaje es el que yo quería. Es que es el mensaje que estaba esperando. Ariel de San Vicente ganó el CL. Voy a tener un hermoso fin de semana. Totalmente. Este es el mensaje que estaba esperando. Gracias, Ariel de San Vicente. Un beso, Ariel. Un beso, eh. Ganó el CL y sí, bueno. Abrazo, abrazo. Los hombres, abrazo. Sí, sí, sí. No, un beso le mandamos, no pasa nada. Pero bueno, no, está bien. Está bien, son distintas opiniones. Más vale, más vale. Digo, hoy había 5.000 personas en la cancha, no podemos coincidir todos como dice Marcelo. Pero totalmente. Pero no, no. Es que lo bueno es que a lo mejor la coincidencia es que no se jugó bien. Pero lo positivo es que se ganó. Es que se pasó de ronda. Gustavo Aguinagalde, flojito, pero le tengo fe. Obvio, obvio, porque se puede mejorar. Eso me gustó más, ¿ves? Se puede mejorar. Se va a pasar. Se va a pasar los dos primeros minutos del partido, excelente. Después, lo mismo de siempre. 88 minutos. 88, bueno. A los otros le gustó 3 minutos. A este 2. Está bárbaro que la gente opine. Te la pinto distinta. Hoy se jugó flojito. Falta mucho por mejorar. ¿Podemos hacerlo mejor en el partido contra Maipú? Sí, ganamos. Falta un mes para el campeonato, amigos. En la semana, si uno gana, trabaja de otra manera. Y el cassette, que lo escuchamos tantas veces. Pero bueno, no, está bien. La obligación de Temperley es ganar. La obligación de Temperley y el deseo de los hinchas es jugar en primera. Yo el año que viene quiero jugar en primera de vuelta. Yo quiero que el equipo tenga un estilo de juego, ¿no? No, no porque seamos estilo Temperley, pero quiero un estilo. Quiero ir a ver y saber qué voy a ver. Pero bueno, nada. Obviamente que con el triunfo se puede trabajar más tranquilo en la semana y demás. Totalmente. Así que, bueno, nada. Lo mejor y los deseos más grandes para el plantel, ¿no? Hoy vino mi hijo. Está acá, pero no quiere hablar nada. ¿Por qué, Bauti? ¿Qué pasa? No sé, no quiere hablar nada. Es medio vergonzoso. Nos acompaña. No, porque acá estoy presente, la gente no nos ve, pero le dijo, si no, si te llegás a llevar un par de materias ahora este año, te regalo la camiseta amarilla, le dijo el padre. Entonces el nene quedó medio como... No, no, la camiseta amarilla, ojalá se la pueda comprar él también. Si la quiere, la va a tener. El patito feo le dijo a Mancinelli. Y le encaja 1 a 0 a Troden con la amarilla. 1 a 0 con la amarilla. 560 adentro. Gente, nos queda agradecer a los seguidores. Sí, totalmente. Al Pulpo. Al Pulpo. A Ricardo. A Ricardo que vino porque si nosotros, si había penales no llegábamos a las 9. Y íbamos a empezar 9 y media hasta 10 y media, ya lo habíamos arreglado. La verdad, gracias Ricardo por la onda. Y para... Pulpo. Pulpo, crack, como siempre. Para los íntimos Richard. Un abrazo al Pulpo. Que esto, que sin esta gente nosotros no podemos hacer lo que hacemos. No, Adri, amigo, sabés que te quiero. Yo también, yo también. Pero vamos a seguir discutiendo siempre. Siempre. Marcelo, un honor. Un honor, chicos. Hijo, gracias por venir. Nos vamos. Nos vemos viernes que viene. El viernes que viene vienen las chicas, ¿eh? Vienen las chicas a participar por acá, mi sexta. Muy bien. En la semana le vamos a estar informando. Gracias, nos fuimos. Esto fue... Estilo... Temperley. Estilo... No. gewas Lonas? La σεs. No. 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 No.